El desafío del conocimiento en el aula Profesora, doctora María Cristina Davini Profesora, Juliara Urugué Algunas cuestiones pedagógico-didácticas vinculadas a los contenidos de enseñanza Abordar el tema del conocimiento en la enseñanza supone el tratamiento de algunas cuestiones didácticas que se han considerado relevantes por diferentes motivos Entre ellas se ha tomado, en primer lugar, el tema de la organización del conocimiento científico en forma de disciplinas separadas o agrupadas con criterios inter- o transdisciplinarios Por ser un tema vigente en la discusión epistemológica y puesto en práctica con muy diferentes resultados en distintos proyectos de reforma educativa de los últimos años Consideramos por consiguiente que su tratamiento y aclaración son imprescindibles para profesores que, además de conocer su campo del saber Se insertan en un sistema que hace un recorte determinado de tales saberes En segundo lugar, hemos tomado el tema de la transposición didáctica Este concepto alude al conjunto de transformaciones que sufre el conocimiento desde sus ámbitos de producción hasta el ámbito escolar Resulta relevante entonces, porque tal proceso, inevitable y hasta necesario para la divulgación del conocimiento, debe transformarse en un arma al servicio del docente Y no en un hecho del que no se tiene conciencia Por último, y dada su gran incidencia en la práctica de la enseñanza, se trata la cuestión de los libros de texto Este es un tema ampliamente discutido en los ámbitos pedagógicos, existiendo posturas encontradas No se propone aquí una postura determinada, pero se analiza este material didáctico desde diferentes perspectivas mostrando su potencialidad La organización del conocimiento Disciplina e interdisciplina Profesora Julia Rubé Se hace referencia en este apartado a las formas de organización y sistematización del conocimiento que se han producido a lo largo de la historia Y han dado lugar a los conceptos de disciplina e interdisciplina Y a otros más nuevos como multi y transdisciplina Es necesario aclarar que estas cuestiones, que provienen del ámbito epistemológico, merecen diferentes análisis Si se pretende estudiarlas desde un enfoque pedagógico didáctico Es así que, el problema de las divisiones del conocimiento, sus posibles conexiones, su vinculación con la historia social Y las cuestiones de poder encuentran respuestas distintas y hasta contradictorias desde la epistemología Tal circunstancia hace improbable su traducción pedagógica didáctica en cuanto a la organización y estructuración curricular Pensamos en cambio que este problema presenta una rica posibilidad de aprovechamiento como herramienta metodológica a nivel del aula y de proyectos institucionales Por ello, haremos a continuación un desarrollo de estos conceptos haciendo mención a su presencia en el currículum escolar Disciplina El hombre, a través de su historia de apropiación del conocimiento, fue mostrando la posibilidad de una diferenciación cada vez más profunda de campos del saber La disciplinariedad surge así como un movimiento irreversible que lleva a Parimos comillas Una búsqueda científica y especializada de una materia determinada y homogénea Explicación que consiste en producir conocimientos nuevos que desplazan a los antiguos Cerro comillas La tradición escolar retoma estos fragmentos del saber en su organización curricular Pero al no ir acompañado de un enfoque sobre la cultura y la ciencia como procesos en permanente cambio y renovación Promueven un saber no solo segmentado, sino baseado de historicidad y significación social Nuevamente Apostel nos devuelve una clave para considerarlas Parimos comillas Contingencias históricas de las disciplinas Cerramos comillas Abrimos comillas Toda disciplina es producto de un desarrollo histórico Y en todo momento se encuentra en un estado de transición Algunas disciplinas se desarrollan y cambian más bien rápidamente En tanto que otras parecen haber agotado sus posibilidades de evolución Las disciplinas también están sometidas a fuerzas exteriores En constante cambio como son el prestigio que les da la opinión pública Los valores socioculturales Las ideologías políticas Y las condiciones económicas Estas fuerzas exógenas no solo controlan los recursos materiales Sino que determinan un clima Propicio o no para el crecimiento de una u otra disciplina Cerramos comillas Toda disciplina está constituida por una estructura simática El conjunto de contenidos sustantivos relacionados entre sí Y una estructura sintáctica que apunta a la lógica de producción de dicho conocimiento Sus métodos y procedimientos Diferenciar estos niveles nos permite encontrar correspondencia Comprender los puntos de convergencia con el funcionamiento cognitivo del hombre En donde podemos discriminar también Cuerpos organizados de conocimiento Cerramos comillas Y procesos psicológicos para Abrimos comillas Adquirir, incrementar y aplicar dicha información Cerramos comillas De todo lo puesto hasta aquí Quisiéramos enfatizar las consecuencias pedagógicas que estas ideas tienen En la escuela secundaria es importante un acercamiento al conocimiento disciplinar Que permite la apropiación de contenidos y métodos específicos Dicho acercamiento tiene que ir acompañado de una concepción de conocimiento como Proceso-producto, histórico-social, en permanente cambio La selección de actividades de síntesis que permitan la integración del propio campo En ARC constituye un aspecto fundamental Simultáneamente en la diferenciación es necesario ir promoviendo una propuesta de integración de disciplinas En temáticas que lo posibiliten Que permita una lectura más totalizadora y comprensiva de la realidad Interdisciplinariedad Es importante que contextualicemos históricamente el surgimiento del interés por la interdisciplinariedad Tanto en la investigación como en la enseñanza universitaria La preocupación surge en los países capitalistas avanzados alrededor de la década del 70 En septiembre de ese mismo año Se llevó a cabo un seminario sobre interdisciplinariedad en la Universidad de Nissan El escenario histórico no es casual El país convulsionado por el mayo francés de 1968 Donde los estudiantes cuestionaron profundamente las organizaciones institucionales Y las formas de enseñanza Hasta llegar a enfrentarse con el poder político y económico Arrastrando en el movimiento a la clase obrera El producto de ese seminario fue un libro Ya clásico para la profundización de este tema Abrimos comillas Interdisciplinariedad Problemas en la enseñanza y la investigación en las universidades Cerramos comillas En las primeras páginas se lee Abrimos comillas La interdisciplinariedad aparece como un principio muy adecuado Para la solución de un buen número de los problemas que plantea la universidad Y las sociedades actuales Apoya el movimiento de la ciencia Y de la investigación hacia la unidad Desarma la rebeldía de los estudiantes contra Abrimos comillas El trabajo desarticulado Abrimos comillas Y favorece su regreso al mundo presente Abrimos comillas Por supuesto que la urgencia de modernización Tanto de las instituciones como del quehacer educativo No son las únicas causas que condicionaron el énfasis puesto en este epoque También contribuye El desafío de los problemas complejos que va enfrentando la humanidad Y que no pueden ser resueltos por una disciplina La dinámica de la propia historia de las ciencias Que intenta contrarrestar el desarrollo fragmentado al saber El avance de la epistemología que tiende a Abrimos comillas Considerar a la ciencia como una unidad ontológica Fundamente epistemológico de la interdisciplinariedad Cerramos comillas El aura citada se propone distinguir cuatro niveles de integración Para evitar confusiones conceptuales Consideramos importante explicitarlas Multidisciplina Yuxtaposición de disciplinas diferentes Pluridisciplina Yuxtaposición de disciplinas que se suponen más o menos relacionadas Transdisciplina Establecimiento de una teoría que permite reunir un grupo de disciplinas Esto supone el surgimiento de una nueva disciplina Interdisciplina Formas de cooperación entre disciplinas diferentes que convergen Y combinan puntos de vista a fin de resolver problemas que exceden el enfoque disciplinario Este último enfoque es el que proponemos profundizar Desde el análisis que realiza Rolando García El enfoque adquiere su verdadera relevancia y muestra la complejidad del tema Parte nuevamente de una idea central Los problemas actuales de la humanidad Problemas ambientales, sociales Requieren la superación del conocimiento fragmentado Y el desarrollo de un marco conceptual y metodológico que enfrente lo que este autor denomina Abrimos comillas Sistemas complejos Cerramos comillas Abrimos comillas Sistemas caracterizados por fenómenos que están determinados por procesos Donde entran en interacción elementos que pertenecen al dominio de diversas disciplinas Cerramos comillas Justamente la interdisciplinaridad surgirá como Abrimos comillas Analices de las interrelaciones entre los fenómenos y los procesos que son objeto de estudio Cerramos comillas Este análisis requiere una sólida formación disciplinar Y la construcción de un encuadre epistemológico e ideológico común Nuestra intención es ver cómo estos avances interdisciplinarios en el campo de la ciencia Tienen sus efectos en el plano de la enseñanza Abrimos comillas No hay que confundir ni oponer Como se hace a veces La caracterización de la interdisciplinaridad Desde un punto de vista epistemológico y general Y la interdisciplinaridad concebida como vía, método u organización de la enseñanza Cerramos comillas Haríamos comillas Un acercamiento a la enseñanza interdisciplinaria No plantea la necesaria distribución de la enseñanza organizada por disciplinas Sino de enseñar esta en función de sus relaciones dinámicas con otras disciplinas Y con los problemas de la sociedad Cerramos comillas Una enseñanza interdisciplinaria tenderá a ofrecer una propuesta en la que el alumno Se encuentre frente a situaciones significativas En las que sea necesario y le aporte diferentes disciplinas Con el fin de tener una visión más integradora de los problemas que plantea la sociedad Por supuesto que esta forma de trabajo implica un funcionamiento institucional Que facilite la creación de espacios compartidos de discusión Intercambio Programación conjunta También propicia el desarrollo de un pensamiento flexible, abierto Con posibilidad de establecer relaciones, nexos conceptuales, análisis y síntesis integradoras Por último Se requiere una modalidad de asumir la función docente Donde la posibilidad de descentración del propio punto de vista disciplinar De paso a la apertura, análisis conjunto La transposición didáctica Profesora María Celeste Varela Hay saberes que ocupan en la escuela un lugar de privilegio por su relevancia Por su tradición en la enseñanza Por ser dominados por los docentes Y que forman el cuerpo Abrimos comillas tradicional Abrimos comillas De los contenidos escolares Hay otros saberes Que se han desarrollado en tiempos más recientes Y que han tenido desigual fortuna para insertarse en el discurso pedagógico Algunas veces parecen no poder penetrar el universo de la escuela Otras se han incorporado yuxtapuestos a lo ya existente En forma de agregados o apéndices Sufriendo modificaciones o adaptaciones al discurso escolar Dentro del conjunto de saberes que integran los contenidos escolares Hay diferencias importantes que surgen de los enfoques adoptados como punto de partida Ello es especialmente notable en las ciencias sociales y humanidades En las que una temática puede ser abordada Desde enfoques diferentes que pueden llegar a resultar contradictorios entre sí Podemos decir entonces Que hay temas que a pesar de tener su espacio asegurado en la currícula Como por ejemplo Historia Nacional No se garantiza que su tratamiento sea el más adecuado y actualizado En definitiva Podemos afirmar que existe una distancia considerable entre el conocimiento acumulado Y significativo que posee una sociedad Dentro del cual el conocimiento científico ocupa un lugar de privilegio Y el que se transmite en la escuela El concepto de transposición didáctica Este concepto ha sido desarrollado por Yves Chevalard Investigador francés en el ámbito de las matemáticas y su enseñanza Quien propone dar este nombre a la distancia entre el conocimiento erudito y el escolar Junto con los mecanismos y articulaciones que se producen entre ambos Según el diccionario de la lengua Trasponer significa Poner una persona o cosa en lugar distinto del que ocupaba Cerramos comillas Y en una acepción referida a la música Operación por la que el cantar o tocar un instrumento se cambia la tonalidad de escala o melodía Bajándola o subiéndola a varios tonos Cerramos comillas Algo similar es lo que sucede con el conocimiento Para que un conocimiento pueda ser apto para ser enseñado a determinados sujetos Y en determinadas condiciones Debe sufrir transformaciones Adaptaciones E incluso deformaciones Es decir, transposiciones ¿Cómo opera la transposición didáctica? Chevalard plantea que el objeto de estudio de la didáctica Es la relación ternaria enseñante-alumno-conocimiento Con ello pretende superar a quienes solamente estudiaban la relación enseñante-enseñado Dejando afuera al tercer elemento Que al aparecer en escena conduce a preguntarse ¿Qué es entonces aquello que en el sistema didáctico aparece como la enseñanza del conocimiento? ¿Qué relación mantiene con lo que se afirma en su medio acerca de él? ¿Qué relación con el conocimiento erudito? ¿Cuáles son las distancias entre ellos? Las tres primeras preguntas conducen a los distintos tipos de conocimiento que pueden ser identificados El conocimiento enseñado Que es el que efectivamente se pone en juego en el aula El conocimiento a enseñar Que es el que el docente se plantea hacer llegar a sus alumnos Y el conocimiento erudito En tanto razón de ser de todo el proceso La última Refiere estrictamente al concepto que se está trabajando Asimismo Puede hablarse de tres tipos de objeto A los que corresponden los tres tipos de conocimiento de conocimiento mencionados antes Y de resortes que los conectan o los aíslan Precisamente acerca de algunos de estos resortes Es de lo que hay que hablar Para obtener del análisis consecuencias didácticas En definitiva Identificamos tres instancias Separadas y con características propias Lo cual, como sea puesto No puede ser de otra manera Pero existe junto con ello Una negación de tal separación Que tiene consecuencias sobre la práctica escolar Uno Aísla el conocimiento enseñado de sus orígenes Y por consiguiente Aísla la escuela de la sociedad Y le impide cumplir acabadamente su función respecto de la transmisión Dos Ese conocimiento aislado Se separa de su producción histórica No siendo de ningún tiempo Y de ningún lugar Se presenta entonces como algo cristalizado Sobre lo cual no es posible operar Producir Solo es susceptible de ser transmitido Tres En consecuencia El docente queda concebido como un mero transmisor De algo que no le pertenece Que le fue dado Y que él tiene que transmitir tal cual Cuatro Ese conocimiento enseñado Tiene la capacidad de autoabastecerse Es decir En lugar de nutrirse del conocimiento erudito Genera su propia producción Sus propios conceptos Que solo tienen significado En el marco de la enseñanza Dentro de este estado de cosas En el que se mantiene un cierto equilibrio Aparece en momentos de crisis Que hacen necesarias modificaciones Introducción de nuevos conocimientos Al interior del sistema didáctico Quiere decir entonces que Entre el sistema didáctico Que es abierto a pesar de que tiende a cerrarse Y el sistema social Que demanda al sistema didáctico Existe un nivel intermedio Denominado por chevalar no ósfera Integrado por técnicos Políticos Representantes de distintos sectores Padres, cooperadores Gremios Empresas, especialistas Etcétera Que intervienen en la selección Y diseño De los contenidos escolares Su función específica sería Articular lo escolar Con lo no escolar Para que la escuela pueda cumplir Acabadamente su función social En lo concerniente al conocimiento Tal articulación se logra Realizando una selección de contenidos Que sea lo suficientemente fiel Al conocimiento de origen Para ser aceptado como legítimo Y lo suficientemente alejado Del conocimiento vulgar Para dar sentido a la función De la escuela Quiere decir entonces Que podría formularse La existencia de una categoría intermedia El conocimiento escolar Si bien es válida E imprescindible Está en riesgo permanente De pérdida de significado Así lo pone el propio Echevalar Abrimos comillas El desgaste del conocimiento enseñado Nos arrastra al final De la incompatibilización Del sistema de enseñanza Con su medio Los matemáticos se inquietan De la inautenticidad De una enseñanza A sus ojos Demasiado extraña Las formas contemporáneas Del conocimiento Del cual Sienten responsables naturales Los padres se persuadan De la inadecuación Del sistema de enseñanza Del cual enseguida Destacan sin motivo El arcaísmo Y la falta de dinamismo Los enseñantes Se conmueven Del descrédito En que se ven caer Y se irritan Ante esa doble Mirada inquisidora Lanzada sobre sus hombros Que atenta Contra la autonomía Necesaria del sistema didáctico Y les impedirá Al final hacer su trabajo Para restablecer La compatibilidad Un flujo Un flujo De conocimiento De conocimiento Erudito Se vuelve Indispensable El conocimiento Enseñado Se ha vuelto Viejo En relación A la sociedad Un aporte nuevo Estrecha la distancia Con el conocimiento Erudito De los especialistas Y aleja A los padres Este Es el origen De la transposición Didáctica Cerramos comillas Hasta aquí La descripción De un proceso Y de la situación Resultante Frente a ello Se plantea La necesidad De vigilancia epistemológica Que apunten A buscar En forma continua La relación Entre los distintos niveles De conocimiento Esto implica En primer lugar Abandonar La postura ingenua Y el desarrollo De una actitud De cuestionamiento En los distintos niveles Docente Institución Planificadores Tal actitud No requiere De una Hablamos comillas Hiperactética Cerramos comillas Que si bien Coloca a los usuarios En estado de discusión Corre el riesgo De no conducir A nada La actitud Positiva Que puede ser útil Para los docentes Es la reserva En cuanto a los temas Que se pueden enseñar Abteniéndose De aquellos Que no admiten Una transposición Satisfactoria Niveles Entre los cuales Se producen Mediaciones Del ámbito Herubito Al escolar Hasta aquí La descripción De los mecanismos Que operan Articulando O separando Los tres tipos De conocimiento Que fueron Enunciados Al principio Diferentes Investigaciones Han intentado Identificar Los puntos claves En donde Se producen Mediaciones Que en definitiva Ponen en acto El proceso De transposición En forma muy sintética Se describirán Algunos de ellos Los organismos Centrales De planteamiento A cargo De la construcción De programas Especiales Que hacen ya Una selección En función De lo que Consideran Relevante En el caso De nuestro país Es necesario Tener en cuenta Que los programas En vigencia En la mayoría De los establecimientos Secundarios Datan del año De los estudios 1956 Y aún en la hipótesis Más optimista Acerca de su actualidad En el momento De su aprobación Resultan casi 40 años Después Muy desactualizados A pesar de que Se han realizado En los últimos años Muchos trabajos De diagnóstico Y propuestas De renovación De contenidos Los mismos No han tenido Oportunidad De entrar En el sistema Educativo Los textos escolares Que han sido Fuente de introducción De variantes Sobre todo A nivel de metodologías Y de algunos enfoques Como respuesta A la falta De propuestas Proveniente Del ámbito oficial Es importante Señalar que Esta instancia Carece de control Y tiene efectiva Entrada En las instituciones Educativas Registrando muy Alto poder Sobre las prácticas Pedagógicas En la medida En que son adoptadas Por los docentes Esta observación No implica Valoración positiva O negativa Las instituciones Y su contexto Que marcan Posibilidades Y límites A las acciones Educativas En función De sus propias Características Aquí aparece El concepto De currículum Oculto Que se refiere Tanto a la selección De contenidos Y actividades Como a rutinas Y rituales Propios De la institución La programación De la tarea En el aula En donde empieza A intervenir El profesor Que de alguna manera Reelabora Lo que viene dado Incluyendo variables Personales Acerca de sus propios Conocimientos De su experiencia Previa de aprendizaje Etcétera La situación Del aula En donde finalmente Llega la oportunidad De concretar El proceso De transmisión A profesión De un saber Que no es idéntico Al que el profesor Se propuso enseñar Ya que cada uno De los alumnos Y el grupo En conjunto Lo Resignifican En función De variables propias De las